hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crece nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crece sin duda en mi vídeo youtube en canal en el vídeo principal tengo un vídeo explicativo de todas formas quien derrotada crece aquí un afiliado le podemos dar como vaya a ver y hay vídeos de ayuda le podemos dar en ver todos los vídeos de ayuda también para ver saber cómo registrar debajo del vídeo voy a dar el link para que se puede registrar en derrotada crece afiliado que la mejor web en este vídeo es un noticiero y la noticia que vengo hoy a deciros de traffic monson como estáis viendo en traffic monson si vamos a entrar ahora vamos a entrar ahora en traffic monson vais a ver que lleva unos días que la web no funciona o está una operativa como vais a ver vamos a darle a traffic monson y vamos a ver que no carga que pone que la como estáis viendo no se puede acercarse a este sitio no voy a explicar el por qué simplemente lleva unos días vamos a hablar un poco de la que realmente está pasando traffic monson fue intervenida por la sec que en la sec una agencia de los eeuu que tiene derecho y el deber de hacer cumplir las leyes federales de los valores y los mercados financieros así como regularlos entonces está investigada por la sec que ya eso es palabras mayores supuestamente supuestamente tampoco debemos decir firmemente porque no ha salido ningún no se sabe todavía pero supuestamente estaba desviando fondos de la empresa a cuentas bancarias personales entonces la sec entró en acción y decidió intervenir todos los bienes tangibles e intangibles de su administrador los cuales son administrados por una funcionaria de esta agencia fijarse el problema que hay totalmente según un juez se estima que son unos 60 millones de dólares lo que se encuentra bloqueado en diferentes cuentas bancarias ella últimamente es que no estaba ni pagando esta estaba página ya le llaman entonces han sacado una web calcada tres monso pero de aquí desde esta derrota crisis nos recomendamos que se metan vamos a poner aquí se conoce quién es el administrador que está detrás de esto se recomienda es dejarla estar y ni siquiera entra hasta que no haya más noticias de la sec como he comentado de aquí derrota crisis ya cada uno puede hacer lo que quiera yo no me metí a ninguna empresa que no supiera el administrador no supiera más de esa empresa porque después están jugando con nuestro dinero es lo que es mi recomendación ya cada uno es libre hacer lo que ellos quieran para terminar tengo que decir que son muchas veces las que me preguntan dónde invertir también deciros que invertir en páginas siempre es un riesgo y siempre que vamos a invertir invertir invertamos dinero que nos vayamos a necesitar para pagar la casa ni la luz ni el agua etcétera porque una empresa puede estar en lo más alto y puede ser la caña os hablo tanto en derrota crisis como en otra web puedes decir que la página vamos a trabajar las mejores pero de un momento a otro igual como todas las empresas pueden decaer y pueden cerrar y nos quedemos con una mano adelante y otra atrás todo es simplemente siempre un riesgo y yo desde aquí pues tener mucho cuidado no invertimos y siempre intentar trabajar las páginas que estamos derrotada crece afiliados que están ya llevamos meses estudiando y por eso las sacamos de todos modos espero que esto se solucione cuanto antes eso también decir que yo espero también que se solucione porque yo también tengo dinero invertido y esperemos que lograr pero no porque haya invertido simplemente porque he ido ganando en la página y espero haber recuperar ese dinero que llevo a trabajar esta página hasta aquí la noticia trafic monso os agradecería que si alguno ha encontrado poseo o saber dónde podemos encontrar más información de primera mano lo pusiera en los comentarios aquí abajo hay unos comentarios para ponerlo o si no debajo de mí en el vídeo que yo estoy haciendo en comentarios me lo ponéis y yo lo pasaré y lo iré diciendo para que lo sepáis esta es la noticia de hoy yo creo que es una noticia un poco mala pero bueno tendría que decirlo porque hay muchas personas que se están preguntando qué pasa con esta página y no es justo que jueguen con el dinero de nadie entonces yo mi deber es comunicarlo espero que haya quedado muy claro si no es así o tenéis alguna duda o algún comentario que queréis hacer debajo del vídeo me lo ponéis un comentario debajo del vídeo me lo ponéis y yo pues os contestaré os ayudaré o simplemente por todas las opiniones son válidas en este mundo hay que respetarlas y ya está yo es la noticia que vengo a decir hoy en día que está investigando las 6 y es una cosa muy mala entonces como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuándo subo los vídeos y le poder dar de esto que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno espero que os haya gustado que sea una noticia mala este vídeo y bueno y nos vemos un próximo vídeo en adiós